Música A no me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti No se que hacer es que en mi mente siempre estas Y no hay otra que no pude el primer lugar Tal vez debes estar muy confundida Tal vez otro por tu mente suele pasar No puedo creerlo, esto es un sueño Tal vez que ahora yo quisiera despertar Tu fuiste mi único amor Eres la mujer de mi ser